Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática Bien, hoy con la lección número 28 del curso de Excel 2016 desde cero Bien, hoy voy a contestar a una petición que me han hecho los suscriptores Que siguen el curso, que es como sumar minutos a casillas que yo tenga horas Que las tenga en formato hora, por ejemplo, si nos metemos en Excel Pues como ven aquí tengo hora 8.24, 9.51 y luego minutos a sumar Claro, esto si lo sumo sin más, meto un igual y le digo A2 más B2 Pues evidentemente no sale, me pone ahí 8.24, o sea no me lo suma bien Porque él no entiende este segundo formato Entonces para eso vamos a hacer una fórmula y la vamos a hacer a mano Sin los asistentes, bien, meto un igual y le digo A2, que es lo que quiero sumar Más y voy a usar una fórmula que se llama valor Que lo que me va a permitir es convertir esos minutos, digamos que tengo ahí En un formato que él entienda, bien, abro paréntesis Y lo primero que voy a poner es comillas, 0, 0, 2 puntos De esa manera tendría como la parte de las horas Ahora cierro comillas y le voy a poner símbolo de I La casilla que yo quería meter que es B2 Otro símbolo de I, I o Ant, depende como lo llamen ustedes Y ahora abro comillas, 2 puntos, 0, 0, cierro comillas y cierro paréntesis De todas maneras, como les dejo en la descripción del vídeo este ejercicio Para que lo descarguen pueden ver toda la fórmula sin problema Le doy al Enter y como ven ya me lo ha sumado Me ha sumado 15 minutos, 8.39 Si tiro para abajo, relleno Pues como ven me está sumando bien Porque aquí teníamos 32 y de las 9.51 a las 10.23 Y así todos Entonces de esa manera haciendo nosotros nuestra propia fórmula Pues ya podemos sacar el sumar minutos a horas Muy bien, pues hasta aquí este tutorial Hoy cortito pero muy útil Si les ha gustado me pueden dar un like Se pueden suscribir a mi canal Ya saben ahí abajo donde pone suscribirse Y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario Me pueden seguir en las redes sociales Y en las páginas web de BM Informática y la buhardilla de BM Cualquier comentario, sugerencia o petición Me lo ponen debajo y yo contesto a todos Muy bien, muchas gracias Y hasta el vídeo de mañana ¡Gracias!